Vamos directo al grano en este inicio de año. Hay una encuesta que publica el periódico El Caribe, hoy 2 de enero. Oigan ustedes con el bombazo que sale este periódico, propiedad del gran empresario dominicano Manuel Estrella, y hago esta precisión porque hacia allá vamos inmediatamente después del dato. Según El Caribe, sus lectores entienden en un 60% que en las próximas elecciones habrá un cambio de gobierno. No tengo que abundar en este dato. Usted es inteligente y sabe perfectamente al vuelo que ese es un dato tan contundente como preocupante. Y escuche atentamente usted por qué. No es verdad que un empresario en República Dominicana, a sabiendas de que los medios de comunicación dependen directamente del gobierno para ser sostenibles, y que cuando se trata de un gran empresario que compite sanamente con otros empresarios, no es verdad que esos adversarios le van a colocar publicidad de sus productos y servicios en sus bienes para sostener a ese camaján que compite con ellos por la obtención del pastel del gobierno. Hasta ahí no tengo que explicar más. Los empresarios invierten en medios por razones estrictamente políticas, razones de poder. Los empresarios que en un primer momento invirtieron en medios de comunicación pensando que vía publicidad y la colocación en sentido amplio iban a ser sostenibles, fracasaron en esos instintos. Otra razón por la cual se puede tener medios es la declaración de gastos a través de facturas publicitarias. Pero en síntesis, volvemos al punto. Si tú tienes medios de comunicación y eres un empresario del nivel en el que está hoy día Manuel Estrella, el peldaño más alto, bueno, esos medios tú los tienes para tumbarle el pulso a los gobiernos. Tienes esos medios para hacerte sentir, para que te recuerden, o vamos a decirlo más groseramente, para hacer que te avancen un pago. Esa publicación que hace el Caribe no tiene sentido por sí sola. De cara al juego de poder, tenemos que buscarle un motivo detrás. Porque no es verdad tampoco que un director de medios se la va a jugar a ese nivel contrariando al propietario de ese dueño que tiene una relación directa con el presidente. Y en el caso de Manuel Estrella, ha tenido una relación directa con todos los presidentes desde el año 1996 hasta la fecha. Así que, tenemos que descartar que se trate de un desatino del director de ese medio o del director de prensa, que no es lo mismo. No, ahí hay algo más detrás. Que el periódico El Caribe se permita publicar que supuestamente el 60% de los dominicanos entiende que habrá un cambio de gobierno en esas elecciones, obedece a una razón de poder. Que no le quepa a usted la menor duda. O se trata de que en algún punto, desde aquel momento en el cual Luis Abinader hizo su declaración correspondiente del 16 de agosto en Santiago, que iba a ser en el monumento, pero ese día llovió y tuvieron que improvisar otro lugar. Pero que eso fue a raíz de una petición que hizo el grupo de Santiago capitaneado por Manuel Estrella. Parece ser que, desde ese entonces, cuando se entendía que Manuel Estrella tenía, tenía, si se quiere, el carril de adentro para ser el capitán de la reelección, y que un año y pico después se destape con esto, algo ocurrió en el camino que hizo que, a través del periódico El Caribe, y luego circulando en redes sociales, se destapara un tema que no es del agrado del palacio, porque va en dirección totalmente opuesta a la narrativa que se quiere instaurar, que es de que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta. Fíjense como todas las encuestas, incluso traídas por los pelos, van a ese punto, que irrevocablemente el presidente gana en primera vuelta. Estamos hablando de decenas de encuestas que se han publicado, y viene y se destapa exclusivamente el Caribe con la nota disidente dentro de todo esto. Es más que palpable, es más que fehaciente, que aquí lo que se quiere es llamar la atención del palacio, llamar la atención del presidente. ¿Es que acaso Manuel Estrella entiende que es ahora Leonel Fernández quien tiene el carril de adentro para ser el presidente? Esto es una pregunta que lanzo al aire. En todo caso, lo que tiene que quedar claro aquí es que esa publicación no surgió por amor y compromiso al periodismo y la comunicación objetiva. Bueno, si usted quiere creer que esa es la naturaleza de los medios, haya usted. Así como si usted quiere creer que la naturaleza y la razón de ser de la democracia es empoderar en términos fácticos a la cleva, a la mayoría, haya usted. Ciertamente, hay puntos históricos en los que ese asunto de la mayoría y el poder para el pueblo se le ha salido de las manos a un grupito. Ejemplo, la revolución francesa del año 1789. Vamos a empoderar a la cleva para que acabe con la monarquía. Oh, pero en el proceso, hermanos míos, esa cleva terminó guillotinando entonces a los principales líderes de esa revolución. Desde luego con Robespierre a la cabeza. Entonces, los medios de comunicación no están para contarnos la verdad. Si un empresario está invirtiendo millones y millones para mantener una estructura mediática, lo lógico es que disponga que esa estructura funcione para garantizar sus intereses. Ya lo decía el propio Michel Foucault. El poder no solo es conocimiento. Aquello de que el conocimiento es poder. No, 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 espérate. Pero luego él dice, el poder también genera su propio conocimiento. Aquel que le permite mantenerse y sostenerse en pie. Es decir, el poder genera un tipo de conocimiento que le permite seguir imponiéndose, instaurándose, haciendo más longeva su presencia en la sociedad. No hay un solo empresario, sobre todo en República Dominicana, que invierta en medios por amor a la comunicación objetiva. Ese asunto, ese titular, que está causando ruido con toda seguridad en Palacio II, con la gran diferencia de que a Manuel Estrella, el palacio no podrá aplicarle ningún tipo de medida vertical. porque dije en una ocasión, este señor logró invertir la relación de poder. Hasta hace poco, esa relación se daba de que un empresario necesitaba a los políticos para crecer económicamente. pero Manuel logró invertir esa balanza en el sentido de que si tú quieres, siendo gobernante, quedar bien ante la población, tú tienes que buscar al empresario que ha logrado garantizar garantizar obras bien estructuradas, bien construidas, bien visibles, que llaman la atención de la población y hacen quedar bien a los mandatarios. Si usted es presidente y usted tiene un grupo de ingenieros en el país, usted con toda seguridad se va a decantar por aquel que hizo lucir bien a Leonel, a Hipólito, a Danilo en cuanto a obras se refiere. Usted no va a coger riesgos y es ahí donde surge el nombre de Manuel Estrella. Eso es interesante también señalarlo. Pero entonces ahora este hombre viene y comienza el año dándole ese golpe al presidente Luis Abinader. ¿Qué pasó ahí? Hay que ver qué pasó porque lo que haya ocurrido entre ellos dos, Luis y Manuel Estrella será determinante en lo adelante. Otra versión que uno puede tirar como quien no quiere la cosa es que en ese periódico hay gente pichándole el juego a Leonel Fernández a un nivel tal que se permitieron correr ese riesgo y publicaron eso a una expensas de que luego les jalen las orejas porque ahí ya no nos la jugamos por el próximo presidente. Míralo ahí. Cuenten esa. Eso pudiera ser. Pero lo veo más lejano. En todo caso, lo que debe quedar sin el más mínimo efecto de blur o difuso en el panorama es que algo hay a poco más, poco menos de cinco, seis meses para las elecciones presidenciales entre Manuel Estrella y Luis Abinader. Algo hay ahí que trajo como resultado una encuesta que surge en medio de todas las que le dan el panorama de carta blanca o luz verde para que el presidente se vaya en primera vuelta. Pero de repente el Caribe que ciertamente hay que decir tiene o goza de cierto nivel de credibilidad en la población el Caribe dice que no. que sus lectores entienden que en un 60% que aquí habrá cambio de gobierno. Y desde luego que decir eso es picharle el juego directamente a Leónel porque quien suena no es Abel. Quien suena a Mende Luis Abinader es Leónel Fernández. Así que ojo con esto. Estamos apenas comenzando el año 2 de enero y ya el medio que pertenece a un poderosísimo empresario local le da este golpe en el estómago a la reelección. Mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de bonazo. Llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar a eso nadie sabe si Dios no ayuda. todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay Dios porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de lo te don de lo te don Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos WeTraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana WeTraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio WeTraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra